¡Soy Ramón Julián y soy escalador! Es mi pasión, la escalada desde que vi lo que era el mundo de la escalada, pues desde entonces me enganché y no me canso. Compitiendo, pues llevo desde el año, en internacionales desde el 2001 y mi primera competición la hice en el 98. Y bueno, ya ves, llevo bastantes años compitiendo, en internacional soy el mayor de la competición, pero bueno, sigo allí, de momento creo que aún no es mi hora de retirarme en internacionales, aunque haya tenido algunos malos resultados en las anteriores competiciones, pero bueno, lo malo se tiene que pasar y supongo que ya vendrá lo bueno. Lo que me aporta, bueno, he ganado ya todo lo que se puede ganar en competición lo he ganado, pero lo que me hace seguir es verme a ver si puedo volver a repetir todo lo que he conseguido. Eso es como, es lo que me hace tirar para adelante un poco. Cuando ganas una competición, pues en ese momento te sientes feliz, ¿no? O sea, has ganado, has sido el mejor en ese momento y te gusta, te gusta ver que la gente te anima, que está a tu lado, que te apoya y eso me hace sentir bien. Quizás el momento que me gustó más fue en el año 2007, cuando gané el campeonato del mundo en Áviles, que cuando bajé vino mi madre, me abrazó, me sentí súper, súper feliz, o sea, casi que me emocioné, ¿no? Y eso es quizás lo que recuerde que me hizo más ilusión. Ser campeón del mundo no lo puede ser todo el mundo, ¿no? O sea, cuesta mucho ganar una competición y ser el mejor. En cambio, quizás una vía, pues, le puedes estar dando mil intentos hasta que el día X suena la campana y la haces. Últimamente, la que me hizo mucha ilusión, pues, hacer, por ejemplo, la última que hice de nueva más, que es Pachamá en Oliana, porque era una vía que había algún lanzamiento y cuando las primeras veces que la probé, pues, me costaba, ¿no? Eran pasos así como muy largos y muy de suerte también. Y ver la progresión que hice y cuando la encadené, pues, me sentí bien. En competición no me he cajado públicamente así, pero, claro, por dentro, pues, por decir malas palabras, me jode, ¿no? Porque te hace rabia porque estás entrenando, estás fuerte y que te venga una vía, por ejemplo, una final y que te caigas por un paso largo, que luego una persona que haga a un metro ochenta pasar por ahí silbando, pues, eso te da rabia. Yo soy una persona que no me gusta crear líos, ¿no? O sea, soy una persona tranquila y me gusta llevarme bien con todo el mundo y que se porten bien conmigo. Y yo soy, mi carácter es muy sencillo y creo que voy bien así. Yo supongo que si me hubiera dedicado más en roca, o sea, hubiera dejado de lado la competición y me pudiera centrar en la roca, pues, supongo que habría llegado, por ejemplo, en el 9, seguro que habría llegado. Porque es que competir y escalar en roca a muy alto nivel, pues, lo puedes hacer, pero es difícil porque la competición requiere mucho entrenamiento, estar muy centrado en entrenar y luego dejas un poco de lado la roca y no puedes darlo todo. Si escalas en roca y, por ejemplo, te vas a una competición, es difícil. Sí que lo puedes hacer bien, pero es muy diferente. Las vías en competición requieren como, son como más resistentes y cuando vas en roca, pues, puedes ir más tranquilo, te puedes reposar en cualquier sitio en competición, pues, tienes que ir rápido. No puedes cometer ningún error tampoco. Entreno lo que me planifico yo, ¿no? Es un día mío, pues, es levantarme pronto, irme a entrenar hasta el mediodía, depende en el periodo que esté de si tengo competiciones de que quiero escalar en roca. Y luego, pues, me voy a comer y por la tarde vuelvo a entrenar, como máximo dos, tres horas a la tarde y luego voy a descansar y hacer cosas que tengo que hacer. Este año, igual, quizás, he oscilado entre las cinco y las siete horas, como máximo, máximo, no más. Es demasiado, no lo he dicho muchas veces, pero sí. Pero, ya te digo, igual a principio de temporada, pues, igual metes más caña porque necesitas más volumen, haces, estás más, más tiempo. Sí, sí, soy el más veterano, me voy a las competiciones internacionales y me veo el mayor, o sea, veo gente que, o sea, que soy el único que está allí, ¿no? Todos los otros competidores son nuevos. En algún momento vendrá, porque la competición también cansa, ¿no? Pues, me tendré que plantear a ver qué hago, ¿no? Estoy, estoy, de momento no tengo nada en concreto, pero me gustaría, pues, pues, dedicarme en el mundo de la escalada, ¿no? O quizás, quizás, no sé, por decirte algo, entrenador o relacionado con el deporte. Me da igual, aunque no sea de la escalada, pero me gustaría, me gustaría trabajar con algo relacionado con el deporte. Gracias. 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 Gracias.